Hola a todos, soy Ángel. Bienvenidos un día más a este canal de gameplays, tutoriales y más. En esta ocasión os traigo un gameplay de Minecraft. Estamos en Hypixel, en la modalidad de Gears of the Build. Es una modalidad que va por turnos. Una persona construye algo y nosotros tenemos que adivinarlo. Y cuanto antes lo adivinemos, pues más puntos nos dan. Poción, creo. Oh, he tardado mucho. He tardado mucho. Me toca a mí. Horn, que es un cuerno. Rocket, así. Voy a hacer un rocket. Voy a poner un astronauta, ¿sabes? Un poco un astronauta aquí. Koala. Coete. Nave espacial. Ya estamos en otra partida. Vamos a ver qué construye el chaval. Esposas. Ostras. Fuego. Rayo. No. Sí, sí que rayo. Frankenstein. No, una momia. Vamos a poner arena. Vale. Y cómo hacemos la momia. Con... Amarillo y verde. Tal vez. No. Fuego amarillo y blanco. Qué horror. Qué horror. mal se podría decir, ostras que deforme, xd, le ha pasado, le ha pasado, se me ha torcido de la momia, ostras, que horror, vamos a ver que construye el pistón, y bueno chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, hemos conseguido quedar terceros en la segunda partida, no ha estado nada mal, a pesar de que nuestra construcción ha sido horrible, hasta la próxima.